Hola, mi nombre es Francesca Benvenuti, soy manicurista y hoy vamos a estar realizando una manicura rusa. Una manicura rusa es una limpieza profunda, para comenzar vamos a repujar la cutícula con un palito de naranja, este es el paquetito que trae 100 palitos de naranja. Antes de comenzar a repujar la cutícula tenemos que evaluar la cutícula de la clienta, verificamos ya que hay varios tipos de cutícula, cutícula sensibles, hay unas resecas, hay algunas con las que hay que emplear más fuerza, es cuestión de la forma en que se corta. Y con el palito de naranjo vamos cuidadosamente echando hacia atrás desde el centro hacia el lado. Vamos a comenzar a darle forma a la uña con esta lima 100-180, limamos alrededor, se debe utilizar 100-180 para no lastimar la uña, como estamos limando la uña natural, para la uña natural se utiliza 100-180. Vamos a comenzar con el proceso de levantamiento de cutícula, con esta punta vamos a ir eliminando toda la piel muerta del área de la cutícula y vamos a ir preparando la cutícula para comenzar con el corte. Vamos a comenzar desde el centro hacia el lado, levantamos un poquito la cutícula, se debe de poner la punta en esta posición, no se puede recostar la punta encima de la uña porque podemos crear un arco de fuego. Un arco de fuego es cuando lastimamos la cama de la uña creando un canal que lastima el crecimiento de la uña. El níper lo vamos a utilizar para hacer el corte de la cutícula. Debemos de utilizarlo cuidadosamente, ya que esto tiene una punta filosa y podemos cortar a la clienta. Removemos la cutícula para tener un acabado más limpio. Es bien importante la educación, ya que hay varios tipos de cutículas, no todo el mundo se le puede dar la misma profundidad. Las cutículas no se pueden cortar todas de la misma manera. Hay algunas personas que se le puede remover más, hay algunas personas que se le puede remover menos. Con las cutículas sensibles no se puede dar mucha profundidad. Es un mito que la manicura rusa sea una manicura dañina. Ahora utilizamos el buffer para darle un poco de porosidad a la uña para que el esmalte tenga una mejor adherencia. Ahora comenzamos con el deshidratador. El deshidratador se utiliza para quitar todo brillo de la uña. Ahora utilizamos el primer. El primer es un producto que le da aspereza a la placa de la uña para que el esmalte tenga una mejor adherencia. Estaremos utilizando el Base Coat de D&D. Colocamos una capa fina de base y ahora procedemos a cuerdar el lámpara. 30 segundos. Ahora vamos a utilizar el Cushion Builder que ahora viene en varios colores. El Cushion Builder se puede utilizar para esmaltado en gel, para gel tips y para encapsulado. Cogemos una capita fina del builder y la vamos regando por la cama de la uña. Con la ayuda de este pincel vamos a llevar el esmalte cerca de la cutícula. Para realizar la alineación vamos a poner una gota pequeña. Ponemos una capa fina de builder y la llevamos lo más cerca de la cutícula posible y vamos regando por toda la cama de la uña. Con la ayuda de este pincel vamos a regar el builder por las partes donde no pudimos llegar con la brocha. Volteamos la mano y verificamos que el esmalte esté correctamente en forma de C. Verificamos el reflejo de la luz y colocamos el lámpara por 60 segundos. Para culminar el esmaltado colocamos un poco de Top Coat de D&D y colocamos el lámpara por 60 segundos. Ahora vamos a utilizar el aceite de cutícula. El mismo se utiliza para hidratar la cutícula. Se coloca en el área de la cutícula y le da masaje. Y así quedaron las uñas de nuestra misma mundo Puerto Rico Elena Rivera con los Cushio Builder de colores. Soy Francesca Benvenuti y todos los productos utilizados hoy los puedes conseguir en cualquiera de las 12 tiendas de la Española Beauty Supply o en su página web.